Música Devocional correspondiente al 15 de diciembre ¿Qué sucede después de la muerte? Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro quien estaba cubierto de llagas Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico los perros venían y le lamían las llagas abiertas Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos Allí, en medio del tormento, vio a Abraham A lo lejos, con Lázaro junto a él El hombre rico gritó Padre Abraham, ten piedad Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo el agua y refresque mi lengua Estoy en angustia en estas llamas Abraham le dijo Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia Además, hay un gran abismo que nos separa Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí Y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí Entonces el hombre rico dijo Por favor, padre Abraham Al menos envíalo a la casa de mi padre Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen este lugar de tormento Abraham le dijo Moisés y los profetas ya les advirtieron Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron El hombre rico respondió No, padre Abraham Pero si se les envía a alguien de los muertos ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios Pero Abraham le dijo Si no escuchan a Moisés y a los profetas no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos Te he compartido Lucas 16, 19 al 31 La muerte es inevitable Pero la mayoría de las personas piensan poco en eso hasta que ya es demasiado tarde Ahora mismo es el momento de pensar en lo que sigue a nuestra existencia terrenal Mientras todavía tengamos la oportunidad de tomar una decisión que afectará nuestro destino final Esta vida no es todo lo que hay La eternidad nos espera a todos Algunos vivirán para siempre en la presencia de Dios Mientras que otros experimentarán el tormento eterno separados de él para siempre Si recibimos a Cristo como salvador nuestra deuda por el pecado es pagada Somos adoptados en la familia de Dios y el cielo es nuestro hogar eterno Pero si nos negamos a creer la verdad y rechazamos a Cristo permanecemos alejados de Dios bajo condenación por pecado Y destinados a una agonía sin fin Algunos dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios Pero no es así Solo hay uno Y es Jesucristo Juan 14, 6 Él es el único mediador entre la humanidad y el Dios Santo Dios da la bienvenida a toda persona que viene a él por medio de la fe en su hijo Sea cual sea su pasado, su edad o su situación actual Si te das cuenta de que eres pecador y crees en que el Señor murió por ti Pídele que sea tu salvador Entonces podrás estar seguro de que has sido perdonado y que ahora y para siempre formas parte de la familia de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!